Si vendo a 80 balboas, que es una unidad monetaria, cada uno de los caballos que tengo pierdo 600 y si los vendo a 65 pierdo 1500. ¿Cuántos caballos tengo y cuánto me costó cada uno? Como hay costo, venta, entonces vamos a aplicar esta igualdad que es precio de venta igual al precio de costo. Cuando hay ganancia pones más la G de ganancia, cuando hay pérdida pones menos P de pérdida. Entonces en este caso hay pérdida, ¿verdad? Entonces acá podemos colocar el costo o el precio de cada uno o también de totales. A ver, ¿qué me dicen acá? Si vendo a 80 cada uno de los caballos que tengo pierdo 600, o sea me están dando un total, ¿verdad? Entonces nos conviene que esté todo a totales, no a cada uno sino a totales. Entonces acá, precio de venta, y justo acá dice vendo a 80 cada uno de los caballos. No se sabe cuántos caballos se tiene, así que que sea X caballos. Listo, o sea, un caballo cuesta 80, dos caballos 80 por 2, X caballos 80 por X, así que viene por acá 80 por X. Listo, entonces cuando ocurre esto, ¿qué sucede? Dice que pierdes 600, no se sabe acá el precio del costo, ¿verdad? Que siga así entonces, menos, pero si lo que se pierde, pierde 600, ya está. Ahora acá hay otra cosa, dice, y si los vendo, o sea, esto es otra posibilidad, si los vendo a 65, o sea cada caballo, ¿verdad? O sea, de nuevo vamos a reemplazar acá, un caballo 65, X caballo 65 por X, así que viene acá 65X. No se sabe cuántos, y no se sabe el costo tampoco, y acá dice que pierde 1500, o sea, perdida es 1500, ya está. Es el mismo precio de costo porque son los mismos caballos. Y listo, ahora, ¿cómo hallamos esto? Podemos restar, ¿verdad? Por ejemplo, si restamos a todo esto, le resto la segunda ecuación, va a resultar. O también, puedes multiplicar primero a todo esto por menos. Acá por menos, pones un menos. Acá por menos, pones un menos. Acá por menos, menos por menos es más, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿qué quedaría? 80 menos 65 es 15, y acompaña el X. Acá, precio de costo con menos precio de costo, como son iguales, pero el otro está con menos, se van. Y acá, leemos desde donde está el positivo. 1500 menos 600 sale 900. Y de acá ya sale X, porque el 15 que está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. 900 entre 15 queda 60. ¿X qué era? La cantidad de caballos, o sea, hay 60 caballos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos caballos tengo? Ya está. Ahora la otra pregunta. ¿Cuánto me costó cada uno? Ah, ya, el precio de costo me están preguntando, ¿verdad? Pero de cada uno. Este 60 puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. A ver, lo reemplazo en la primera. Mira, sería 80 por X, que X ya sabemos que vale 60, es igual al precio de costo, menos 600. Ojo, esto es del total, ¿verdad? Acá multiplicas y sale 4800. Este menos 600 pasa a este lado y cambia de signo, porque se traslada, ¿verdad? Y acá se queda el precio de costo. Acá la suma, 5400. Este sería precio de costo. Pero la pregunta es, ¿cada uno, verdad? ¿Cuánto será cada uno? Son 60 caballos y esto es el total. Entonces, ponemos acá. Entonces, cada uno, como me dicen su costo, arriba va a ir el costo total y abajo tiene que ir la cantidad, porque son 60 caballos. Cada uno, acá voy a colocar costo, ya está, costo de cada uno. Cero del final con cero del final. Ahora, 540 entre 6 sale 90. ¿90 qué? ¿Cómo es costo? Y acá estaba en unidad monetaria, Balboas. Acá pones 90 Balboas. Balboas, si está en dólares, pones dólares. En este caso, acá termina respuesta final. Hay dos respuestas, porque hay dos preguntas, ¿verdad? Compró 60 caballos y cada uno costó 90. Y ahí termina. Gracias. Gracias. Gracias.